Te pido de rodillas, la luna no te vayas, al mar de la noche, no eres el corazón, desilusionar, a veces maltratado, no te perdoraré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasa con el viento, te daré un momento, y me vuelves loco, vuelves a tus labios, sigue generada por dentro de ti, y decírtelo todo, y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro, con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves yo, si me vuelves loco.